¡Gracias por ver el video! Siempre me preparo tanto física, tanto mentalmente para competencias, sin más por ejemplo aquí en Huascalientes que es mucho desgaste tanto del piloto más que nada por el calor y por el pedal de la pista. ¿Qué ha sido un crecimiento? Todo es un progreso, ha sido progresivo obviamente, pero obviamente pues si he tenido esas dificultades ser un piloto joven, muchas veces pues en mi caso llego a correr contra pilotos que tienen de experiencia mi edad o muchísimo más. Y que ya tienen el colmillo muy retorcido y todo lo que le dirían por ahí en el medio, pero el hecho de prepararse en el gimnasio y con un psicólogo deportivo creo que ha hecho el cambio de mantener la cabeza fría porque es muy fácil que como piloto joven te calientes, o sea que te desesperes por los resultados y pues empiezas a cometer errores. Todo llega a su momento, todas las oportunidades, entonces hay que aprovecharlo hasta su máximo esplendor. Hay veces que se da la oportunidad de irse a Estados Unidos, hay veces que no, entonces hay que aprovechar cuando viene. Pues ha sido un cambio muy distinto la verdad, ha sido un, bueno yo antes era muy, no sé, mantener la cabeza fría era muy impulsivo y obviamente eso pues me pasó factura en varias fechas y no le tenía tanta confianza a los coches. Entonces pues la diferencia del Andrek que empezó a correr con el Andrek actual es un abismo, es totalmente distinto, pero obviamente este Andrek va a ser muy diferente al Andrek que vengan siguientes años que nos vamos a seguir preparando y obviamente pues es un proceso que nunca para. Yo estoy en el Dimayor Racing Team, entonces es un equipo relativamente nuevo, llevamos dos años, pero desde el primer año que creamos el equipo pudimos subirnos dos veces al podio y este año la verdad es que la plantilla ha estado muy, muy padre, ha estado muy variada y creo que he tenido muy buena conexión con los chavos, con el ingeniero, con mi papá, con todos los que me están ayudando. Y yo creo que eso es algo muy importante porque pues en el automovilismo no va solo, sino es un equipo y es un factor clave muy importante. Lo que siempre he esperado, lo que siempre me ha dado este óvalo que me ha tratado muy bien, estar peleando los tres primeros, es una pista que se me da con relativa facilidad, es una pista muy rápida y obviamente pues estoy encantado de venir aquí. Y bueno, es una afición muy bonita, siempre la gente de Aguascalientes es una afición que llena, ahora sí que llena todo el autódromo y se siente toda la... No olviden ir a la carrera de este domingo, no olviden apoyar el coche número 67 de Compact, comercializar a Verdi, Infinix y Frey Crew que sin su apoyo a nada de esto sería posible. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como en Instagram como andrequillambajo, dimayorquillambajo, en Facebook como adrequillamayuga y la red social del equipo que es Dimayuga Racing Team, así como se escucha, D-I-M-A-Y-O-G-A, porque pues ahí y junto con mis amigos del Sol del Centro vamos a estar dando boletos, entonces esténse muy al pendiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!